La Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente Redestrado invita al II Seminario Nacional Trabajo Docente en Colombia Resistencias y Alternativas que se propone con el interés de construir en Colombia un escenario de debate y establecer diálogos con América Latina en torno al trabajo y la formación docente, tema fundamental en la actual coyuntura política y educativa. Te esperamos este 25 y 26 de octubre de 2018 en el Auditorio Multipropósito de la Universidad Pedagógica Nacional. Ingreso gratuito previa inscripción en el presente enlace. La realización de este evento se logra por el esfuerzo colectivo de las siguientes instituciones y organizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!